Voz de la Patria Grande Hamas sigue atacando a Tel Aviv. Las brigadas al-Khazam, brazo armado de Hamas, han bombardeado Tel Aviv en Israel en respuesta a las masacres sionistas contra civiles palestinos. Según un comunicado publicado este viernes en su canal de Telegram, un hombre de 20 años ha resultado herido de levedad por el impacto directo de un misil contra un edificio en Tel Aviv. Mientras que otras dos personas resultaron heridas tras una andanada de misiles lanzados contra el centro del país hebreo, informan medios locales. Voz de la Patria Grande